Arrancamos por los que suenan para llegar o sonaron para llegar hasta los que todavía están y habrá que ver si se pueden quedar. Vieto, lo ofrecieron, River no reaccionó. ¿Qué pasa ahora? Nada, por ahora fue un ofrecimiento de un futbolista que también tiene edad para tener una segunda oportunidad en Europa, donde ya tuvo su paso por España y me dijeron que quiere continuar en el exterior. En River no han hecho movimientos, por lo menos para que venga en este mercado. Pasamos a Facundo Colidio. De acá al sábado, ¿qué día y a qué hora se confirma oficialmente que es jugador de River? Yo creo que entre domingo y lunes se confirma. No sé si el sábado que River va a tener jornada movida por el partido, pero yo creo que entre domingo y lunes se confirma. ¿Cómo está la situación? Bueno, por medio de un escrito con el gerente deportivo de Inter consiguió que aprueben un permiso. Por eso no viajó de Rafaela a Buenos Aires y después a Italia. Se quedó aquí en Buenos Aires y está entrenando de manera personal y está esperando que en las próximas horas se defina. River ya empezó el intercambio de documentos con Inter y hay un contrato apalabrado de cuatro temporadas. Entonces, Colidio va a jugar en River. Está acá Manuel Lanzini. ¿Qué va a hacer Lanzini? Bueno, Lanzini está en España. Está de vacaciones. A diferencia de lo que pasó en otros mercados, River ahora sí le hizo una propuesta de 18 meses. Buena desde lo económico, ni hablar desde lo deportivo si quiere tener algo rutilante en el país. El tema es que todavía no decidió si quiere vivir en la Argentina y jugar en River o seguir viviendo en el exterior y jugar. Donde tiene una oferta de España, tiene algo de Brasil y a otra oferta de Turquía. Recordemos que estuvo a punto de firmar con Besiktas. Bueno, pero hay que ver cuánto... River no le va a competir con plata a ninguno de esos equipos que está mencionando. No, y hace lo mismo que hizo con Colidio. Le dijo, no te ponemos plazo. Pensalo, acá está la oferta. Está bien, pero una cosa es la necesidad de Colidio, de hacer un trabajo físico que lo ponga a punto para el 2 de agosto. Y otra es el de Lanzini. Lanzini jugó poco en este semestre. Si bien estuvo sano, fue al banco casi todos los partidos, fueron pocos los minutos de Manu en West Ham. En un West Ham que consiguió la permanencia faltando pocas fechas para el final en la Premier y que después sí se consagró en Europa. La Conference League. Exacto, en Europa. Por eso llama la atención que no quiera resolver rápido su futuro y que esta demora, no sé si invita a ser optimistas a la hora de imaginarlo con la banda roja de vuelta, al muy buen futbolista que supo tener River. El que está, digamos, ¿cuándo se entrena con los compañeros Ramiro Funes Mori? Bueno, yo creo que la semana que viene va a estar entrenando ya en River Camp. Ramiro Funes Mori es uno de los que el mundo River, estoy hablando de gente de comunicación y también los dirigentes que seguramente estarán detallando algún documento, están esperando que River campeone para oficializar su vuelta. De un futbolista muy querido, muy esperado aquí en River, que hace tan solo dos años fue campeón de Europa también con Villarreal y que entendió que era el momento de regresar y firma un contrato por tres temporadas y media hasta diciembre del 2026. Semana que viene, el lunes puede ser un gran día. No te digo dos, pero uno seguro va a ser de los refuerzos presentados. Ahí entiendo entonces lo que está pasando con Colidio, porque hasta donde yo entiendo ya tiene resuelto Colidio jugar en River. ¿Por qué no se anuncia? Lo mismo que Funes Mori, quizás están esperando, una cuestión de respeto a quienes compitieron todo este semestre, a que haya una consagración, que termine la liga desde el título para River, después quedarán otros dos partidos por delante, pero que se resuelva todo entre viernes y sábado y recién después anunciarlo que ya está totalmente convenido. Que tanto Colidio como Funes Mori sean jugadores de River. ¿Lo de Bocelli en qué está? Bueno, lo de Bocelli es una novela que en River ya no gusta, contamos nosotros de la oferta. Hace un rato habló con medios uruguayos el padre de Bocelli, que además es el representante de Anderson Duarte, el goleador del Sub-20, y está teniendo algunas reuniones y comunicaciones con equipos europeos por los dos nombres. Habló de una propuesta insuficiente y habló de que, textual, River es un equipo que nos interesa y mucho para Sebastián. El tema es que River dice, bueno, si interesa, empiecen a mover para que Bocelli empiece a trabajar con el equipo. Bocelli está en competencia con Defensor Sporting y espera también. En River no creo que hagan otro movimiento y también se metió fuerte Flamengo, proponiendo o prometiendo una propuesta a esta hora que el presidente Defensor Sporting también aguarda, pero River no creo que haga otro movimiento por Sebastián Bocelli. Ya ofertó, ya mejoró y espera también. Si la discusión es con Flamengo, no hay manera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.